¿Cómo te sientes? ¿Te sientes bien? ¿Te sientes mal? ¿Alguna vez te has preguntado por qué te sientes así? Te pediré que hagas esto. Siéntate a meditar, en silencio, o si puedes, escucha un sonido relajante de fondo, como la naturaleza, ya sea que salgas o busques un sonido de fondo en internet, como el sonido del agua o del viento moviendo los árboles, por ejemplo. Solo algo tranquilo. Quédate en blanco y pregúntate, ¿por qué me siento así? Poco a poco deberían llegarte ideas a la cabeza que debes analizar y cuestionar para ver cuántas de esas ideas son prejuicios tuyos y cuántas son cosas reales. Solemos pensar en cosas e imaginarnos situaciones que realmente podrían no estar ocurriendo. Por lo general, es desencadenado por la inseguridad y la desconfianza en ti mismo. Debes aprender a encontrar esos pensamientos negativos que te agobian y te hacen sentir mal, y desecharlos. No vale la pena frustrarse por cosas que no tienen importancia. No vale la pena frustrarse por situaciones que probablemente solo te afectan a ti. Piensa cuáles de tus problemas personales son causados por otros y cuáles son causados por ti. El monólogo que acabo de poner fue básicamente lo que me dije a mí misma para salir de mis problemas existenciales de hace poco. No quiero entrar en detalles, ya que es algo muy personal, pero cuando se te juntan muchas cosas, ya ni siquiera te hace feliz distraerte porque rápidamente te agobia no poder resolver lo que debes resolver y comienzas a caer de nuevo. No sé cómo explicarlo, pero así me siento cuando estoy agobiada. En fin, quería solo decir eso, ya que pensé que a más de uno quizás le podría servir lo que hice. Algunos quizás no estén de acuerdo con eso, pero sinceramente no me importa mucho. Si a alguien le puede llegar a servir, aunque sea un poquito, me parece bien. Por otro lado, tuve que hacer modificaciones en lo que hago en internet, si se podría decir de esa forma. Quiero tomarme este tema más en serio y adaptarme a mis capacidades actuales, si se podría decir así. Así que por el momento dejaré de usar mi modelito 3D. Me gustaba usarlo y no tenía que editar tanto, pero grabar el movimiento del personaje últimamente se estaba volviendo un gran dolor de muelas. Así que mejor me fui a lo sencillo. Si sigo así, solo se me hará más agobiante hacer videos y no es la idea. Tampoco me quiero matar tanto editando porque quiero ser más activa, pero no puedo si luego me pongo a hacer demasiadas cosas para que se vea bien. Solo me concentraré en ser yo misma y en mostrar lo que mejor se me da, entre grandes comillas. Y sí, me refiero a dibujar. Ya no me importa si ligo cosas, speedpaints, MVs, covers, etc. Porque me di cuenta de que me ahogaba en un vaso con agua. Es decir, si la dicha de ser creador de contenido es variar entre contenidos, ¿por qué está mal? Si lo más divertido de seguir a alguien es ver qué hace, así que ¿por qué tanto agobio? Solo quiero ser yo misma y si le agrada mi forma de ser alguien, pues es bienvenido a mi pequeño espacio. Y si no le gusta, pues tampoco hay problema. Cada quien tiene la libertad de consumir lo que quiera mientras no haga daño a otros. Oh, y mi personaje también tuvo una modificación. Solo hice que su diseño fuera un poco más opaco en colores y le cambié el rosa por el morado, porque este último es mi color favorito. O bueno, el verde también lo es, pero creo que me gusta más el morado. Espero que les guste. Cuídense mucho. Los quiero. Bye. the Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.